hola que tal gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo con tu canal y en esta ocasión te traigo el tutorial de la canción de ramos el perfume de monte santo y al verde morillo esto es una petición de un suscriptor y estamos aquí para hacerla ok la canción se encuentra en la tonalidad pero empezamos en el centro grado con el intro, intro, sol menor, sol menor séptima y entonces intro, fa, fa con bajo en la, sol menor y hacemos si bemol todas esas notas, si bemol ese es el intro, entonces repetimos, sol menor bajo en fa con fa, perdón, bajo en la, la con bajo en fa séptima y sol menor ok, entonces, entonces empieza la trofa la, 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 la la la, 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 la la, 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 su lo mismo, lo mismo que el intro es lo mismo que la trofa ¿A qué hacemos esa cola? Ok, entonces vamos a hacer Le damos la la, empezamos el troco Sol menor Hacemos, hacemos Si bemol con bajo Bajo en re Le damos la, re Llevaré la vuelta El no secreto Hacemos Mi bemol Hacemos el acorde El no Si que no lo hacen así El no secreto te verán Ok, la, la, la Estroco La, 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 la Intención A más, no ahora Si bemol Corre, me encerraré la vuelta Y el no secreto te verán Y el no secreto te verán Esa cola se llama Fa, fa, fa suspendido Fa Fa suspendido, fa suspendido Vamos a dejar un poquito Ok, fa suspendido Repito el troco La, 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 la La, 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 la Intención A más, no ahora Serra de la vuelta El no secreto te verán Se repite, se repite La, 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 la Intención A más, no ahora La, 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 la El no secreto te verán Fa, fa suspendido Entonces dice Hay lugar Se compa Entonces Esa parte dice Como que Hay lugar Lo que hacemos Yo la toco así Si usted quiere Lo puedo tocar así Bien o bien Hay lugar Se compa Pero yo la toco así Lo que hace es Mi bemol Hay lugar Bajo Do con Mi bemol Hay lugar Sol menor Sol menor Si compa Sol menor Miren el acuerde Sol bemol Sol menor Perdón Do Si bemol Si bemol Onde a sol Lo puedo llevar Eso lo hace Un solo B Eso lo hace Un solo B Donde dice Hay lugar Mi bemol Con bajo El do Que si compa Sol menor Ahora Si bemol Y el último Es Fa suspendido Fa suspendido Eso es Fa suspendido Entonces Coro Derrama El perfume Si bemol Si bemol Que no ponte Fa Con bajo Bajo En la Sol bemol Que ya lo conocemos Perdón Sol menor Sol menor No hay nada En este mundo Que se guarde A tu mirada Mirada Lo mismo El coro De la canción Es Si bemol Derrama En este mundo Sol menor Que se guarde A tu mirada Lo mismo Que no hay nada Cereso Para poder Allarme En el medio De un secreto Cuando la canción Dice No No Cuando la canción Dice No 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 Si mi amor Faso un pedido Entonces cuando hace un solo Para, para Para Entonces el solo Hay un solo que hace la canción Si mi amor Se va para Re sostenido con Fa ¿Me entiendes? Es el solo que hace la canción Si mi amor Fa con Re Sol menor Dos Y el último es ahí Mi memoria Entonces cuando la chica abre y empieza ahí Empieza ahí No hay nadie en este mundo Ahí el mismo coro Mi memoria Mi memoria Mi memoria Mi memoria Y me da el seno Para poder Lear Amén. Amén. Nah, Chico, espero que les haya gustado el tutorial, dejéis sus comentarios, suscriticas y todo. Espero que les guste. Ciao.